Bueno chicos, pues antes de empezar con el vídeo, quiero enseñaros esta pedazo de aplicación que es increíble, ¿vale? Se llama OneFootball, tiene más de 30 millones de cargas totalmente gratuitas para Android y para iOS. Y bueno, como digo, es increíble porque es una aplicación la cual te enseña todo lo alrededor del mundo del fútbol, ¿vale? Partidos día tras día, hora tras hora, las alineaciones al momento, cada jugador, no sé, por ejemplo, ¿quieres ver el partido de Tigres? ¿Cómo lleva para ti la camiseta? Pues te vas a esa aplicación, eliges tu equipo, por ejemplo, Tigres, Chivas, yo qué sé, cualquier equipo que sea, ¿vale? Y lo seguís desde la aplicación OneFootball, como digo, totalmente gratuita, en el primer link de la descripción, chicos, descargarosla. Vale chicos, pues estamos ya aquí con Pumus, ¿qué tal Pumus? Muy bien tío, aquí, esperando jugar contra ti. Sí, hoy se viene un grande al canal, la verdad, espero que lo valoréis muchísimo, que al fin y al cabo son gente como nosotros, y que, pues vamos a ver si le podemos ganar, ¿no? ¿Vas confiante? Yo a lo mejor soy de otro planeta, ¿eh? No sé. A ver, Pumus es como Leo, es como Messi, que viene de otro planeta, pero... Claro, correcto. Pero va con la camiseta de la Juventus del bicho. Porque lleva al bicho. Ahí está, lleva a Cristiano como capitán. Llevo la de la Juve porque, joder, el... No queda bien. Así que, nada, vamos a jugar el partido, ¿vale? Tendréis el partido de ida en su canal, ¿vale? Lo dejaré en la descripción. Muy importante que os paséis por allí. Obviamente, seguramente lo conozcáis todos, pero... Si no lo habéis visto en ningún vídeo suyo, pues pasaros ahí. Y dejar un buen likeazo. Vamos a ver, desearme mucha suerte, chicos. Vamos a jugar este partido. Desear por... Suerte a Pumus. A ver quién es el que gana. Pues suerte. Y nada, vamos con el partido, chicos. Vale chicos, pues ya estamos aquí. Vamos a jugar contra Pumus. Ahí tenemos su equipo. La verdad es que la química un poco la ve. Sí, la verdad, la química vamos... Bueno, hombre, en la ve yo, tú la química vas bien. Vamos a ver su equipo. Ahí está, me importa, el mítico. La equipación hay PSG, Francia. La mía, la típica de Francia. Y vamos a ir... A ver, mucha suerte Pumus. Ahí está el bicho. Bueno, tú no tengas mucha. Tiene ahí a Poulsen de MCD. A ver, la verdad es que está el embemba ese central que no tiene química. Es que quitando el MI, es que si tuvieses un lateral izquierdo yo creo que tenía 100 de química. Si tuviese un lateral izquierdo que me compenetrase con alguno, yo creo que sí. La verdad es que... A ver, mala mala suerte no tuve porque entre Dele Alli, Lucas Moura, tal izquierdo, la Premier me salió. Así que bueno, chicos, vamos a comenzar el partido. Y vamos allá, Pumus. A ver qué... ¿Cómo queda esto? Que yo cuando jugaba al FIFA no había nacido. Totalmente. Hola. Hola, tú, pero bueno. El rebotaco ahí, venga. Oigo, cuidado. ¿No? ¡Oh! ¡Eh! ¡Oh! ¡Fuera! ¡Pero bueno! Lo de ese portero yo no sé, ¿eh? Madre de Dios, Castelsi, cuidado con la contra que se viene. La centrada... Qué guarro Pumus, eh, centrándome. Es lo que hay, si no va a rematar nadie. A estas alturas... A estas alturas no. No, mira cómo juegan los Pro Players. Ya, eso es verdad. ¿Cómo juega Cacho? Y ya está. En eso ya me lo dice esto. Pero... A ver, a ver, a ver, a ver, hijo mío. ¡Oh! 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 Esto es increíble. O sea, no ha hecho nada de mi jugador que podía haber llegado. ¡Dios! El gol es un golazo, pero los jugadores... Sí, los jugadores se han quedado bugueados, pero vaya golazo. Se ha caído al suelo. El rubio. El rubio y el otro. Ni uno entra a estoicos y el otro no va a poner el balón. Madre de Dios, chaval. Chicos, primer gol. Uno a cero. Estamos arriba. A ver, Cayubi. Yo no sé ni si eres turdo, si eres diestro, si tienes cuatro, si tienes tres, si tienes dos. Da igual. Eso me pasa a mí con algún jugador que otro. Oye, el Pousen robador ese. No. No, 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 Castells. ¡Vamos! ¿Quién es? Lens. Sí, menos mal. Es el único decente, yo creo, con Ronaldo. Sí, 75 de tiro. Bueno, te lo perdono porque tiene 75 de tiro, chicos. Pues uno a uno... Ahí podía tener 30 de tiro. Estaba solo. Si me falla eso, una cruzada así, creo que es lo mismo que Castells. Ahí está. Eso por intentar el Kiko. El Kiko. Luego soy guarro yo centrando, ¿eh? Uy, la chiquita. Mira la chiquita, cómo la busca. Luego soy guarro yo centrando. ¿Jaler? Ay, Jaler, hijo. Balón para el bicho. Ahí está clarísimo. Vaya, vaya, llega. ¿No? No, tío, no, me la he cambiado otra vez. Pero qué cojones. Es que a veces te lo cambia automático y como tú le das a cambiar también, pues se te cambia doblemente. Una mierda. ¡Uy, uy, uy! Qué feo eso. Qué vista estaba. Vacío. Vacío, vacío, chicos. Por favor. Por favor. El rubio este. ¿Quién es este hombre? Por Dios. El Kati. Bueno. ¿Qué es el Kiko? A ver, tío. Tío, tío, tío. Tío, tío. Tío, tío. Tío, tío. Quita la repetición, ¿eh? Hay que remontar esto, chicos. Vamos allá. ¡Oh, qué mal! ¡Oh, qué vacilón, Peri! Pero por favor. ¿Qué estás pasando, eh? Esa skill no sé cómo se hace, pero me la vas a enseñar. No, tío. No he tocado nada. Me he metido más diez a todos. ¡Qué cabrón! ¡Oh, vamos, Sarabia! ¡Es tuya! ¡Sarabia! ¡Ay, ay, ay, ay! Con la rodilla. Está un fin chines en rojo. ¡Qué feo! ¡Pues toma! ¡Ay, ay, ay, ay! No, 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 no. No, el bicho solo. El bicho solo por el medio. Claro, claro. ¡Uy! ¡Chaval! ¡Pero qué robo de Ronaldo, tío! ¡Dios, chaval! La que acaba de fallar el bicho. Que acabe de fallar un gol en el minuto 45 me parece increíble. Me parece de los mayores robos que he visto en la historia. ¡Dios, chaval! Bueno, chicos, aquí estoy viendo la serie de la serie. La verdad es que está ganándome pumus en todo. ¿Estás mamando fuertemente? Estoy mamando bien del bicho. Bueno, la verdad del bicho no, del yagic ese de polla. Así que nada. Sí, que el bicho... Vamos a ver la segunda parte y hacer un cambio por aquí. Vamos a sacar a Pizarre. ¡Qué feo! Hace cambiosito. Oye, oye, hay que hacer cambios porque es que si no... Claro. Oye, hay que aprovechar. Hay que ganar, hay que ganar. Vamos allá, chicos. Segunda parte. Vamos a ver si le puede dar la vuelta a esto. No se tira a asfalto. ¡Ay, Dios! Da igual, aunque la sepas está Perín. Puto Perín de mierda. O sea... Mira, mira. ¿Ves? ¿Qué cojones? Por buscar al primer palo. Y ahora porque se me ha guardado ahí el despeje. Si no, eso era una contra ahí con Ronaldo bastante... Nada. Nada, porque estaba solo. ¡Ay, ay, ay! Que no llega nadie. Vale. ¡Eh! Arby. Penalti. Claro, claro. La frenada. ¡Venga, por favor! ¡Venga, por favor! ¡El bicho! ¿Qué es el bicho, tío? ¿Pero qué le pasa a este hombre? El bicho lamentable. Madre de Dios. ¡Nudo cojo, tío! Es que ha tirado fatal. ¡Ay, por favor! Madre mía, púmulo rebotes. ¿Qué rebotes? Pero si te echas ahí un regate con Ronaldo. La sentada con el bicho. ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Por favor! ¡Pero qué rebates! ¡Y vamos! ¿Emolov? ¡Emolov! ¡Oh, Emolov! ¡Vamos! Un tiro raso, tío. Esmolov, ahí está. Potencia pura de este hombre. Mikkel se sentiría orgulloso de ese gol de Esmolov. ¡No! ¡Ahí está! ¡No, no! ¡Ahí está! ¡Estoico! ¡Ay! ¡Qué feo lo ha tenido! Es mejor que Estoico. Es posible. ¡Emolov! ¡Emolov! ¡Madre mía! ¡Vamos a chutar! ¡Vamos a probar! ¡Que yo creo que pueden entrar! ¡Emolov! ¡Madre mía! ¡Emolov cuánto tiene de pierna mala! Porque este no es zurdo ni de casualidad. ¿O sí? Sí, creo que sí es zurdo. Ah, pues menos mal. Pero igual, no marca un gol ese así en su vida. 83 de tiro, ¿eh? Que no tiene nada más del tiro. Ya, ya. Ronaldo tiene 90 y mira lo que ha fallado. La remontada insane. ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Lamentable, lamentable, tío! ¡Por favor! Eres más alto. Por eso... ¡Perro! ¡Perro! ¿Por qué no saltas? Castel salvando. ¡No! ¡Oh! ¡Eh! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Cayubi! Estabas marcándote el partido de tu vida. ¡Hijo mío! ¡El puto partido de tu vida! Y no has querido rematar. Pedazo de... y sus remates joder si lo que ha hecho ha sido caerse para alante y ya está ya ves kayubi revientale las piernas a ese si hace falta da igual pero recupera un balón ahora que has hecho una primera parte impresionante ay lucas es lo que acabo de fallar no 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 me lo creo no no ay 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 que juego más bien hecho por favor que la para con los huevos ya sale el portero sin manos por favor pero como puede salir sin manos tío que es lamentable tío que ha ocurrido me parece algo lamentable que haya parado eso y de bueno después se ha tirado porque ha querido yo que sé madre de dios chaval estadística vamos a ver las estadísticas vamos a verla vamos a las 32 hemos conseguido ganar y 27 37 bueno el hándicap poco se habla si la verdad que sí vamos a ver de hecho podemos ver mis tiros vale mis tiros si son más de fuera área si los de pumus casi todos son dentro y si no si los tuyos vamos está faltando chutar con el portero de campo a y bueno ha sido así un buen partido la verdad que ha estado difícil por favor así que pues nada chicos por aquí nos vamos a despedir espero que os haya gustado muchísimo muchas gracias a pumus por aparecer por aquí nada gracias a ti y nada que apoyen mucho el vídeo y a tope pero tú ya casi tendrás asegurado el pase así que a tope tres puntitos de dejar que bueno dejar por comentarios si queréis que vuelva al canal así le metéis un poquito de presión para echar un partidillo o algo y nada en xbox jugamos en xbox en plantillas igualadas vale así que nada chicos nos vemos en la próxima chao venga contito ya es un mito así que repito vídeo diario es extraordinario este chico fifa 19 en lo que compito contra él no tires del cable que corto circuitos sale con su novia novia atrapaba reciclada si va al gimnasio es una ciclada desde móstoles porque tiene estilo como mi mote que lleva un apóstrofe es el plan tío de tus vídeos somos repetidores dedícanos los goles los soles la pole adónde vas con tantos seguidores ronda de saludos para todos tus suscriptores de tus vídeos somos repetidores dedícanos los goles los soles la pole adónde vas con tantos seguidores ronda de saludos para todos tus suscriptores